Quienes tengan intención de abandonar a sus adultos mayores tendrán que pensársela varias veces. De aprobarse las reformas al Código Penal del Estado, la penalidad por abandonar a los adultos mayores será de ocho años de prisión y la pérdida de derecho a heredar para quienes abandonen y dejen de cumplir su obligación de asistencia. Afirmó el diputado Gerardo Quirino que no debe de haber más muertes en soledad, no más muertes anónimas y no más ingratitud de hijos que quede impune. Dijo que no más descuidos. Señaló que cualquier cosa que pueda denunciar el individuo afectado o un tercero y que solo bastará con que quienes tienen el deber derivado de una determinación, mandato o sanción judicial de proporcionar a otros los medios de subsistencia y este deje de hacerlo, será una causa justificada. Velázquez Chávez señaló que en México, de acuerdo al Coneval, hay 3.9 millones de adultos mayores en situación de pobreza, lo que deja en un estado particularmente de vulnerabilidad a todos ellos. La iniciativa de modificación de ley propone que el abandono a personas mayores sea incluido como delito en el Código Penal, que tengan de un mes a cuatro años de prisión y si se pone en riesgo la vida, la pena se duplique hasta ocho años e incluso la pérdida a su derecho de heredar, son de las diferentes acciones y sanciones que pide el legislador perredista desde el Congreso del Estado. Ah, este, pues en el marco del día 15 de junio, que es el día internacional que decretó la ONU contra la violencia de los adultos mayores, presentamos esta iniciativa que tiene por objeto poder generar en el Código Penal que el abandono de personas también sea para adultos mayores. Actualmente lo contemplan para niños, para discapacitados y para enfermos mentales. Queremos que los adultos mayores también se integren y que sea delito abandonar a una persona de la tercera edad sin causa justificada. Las penas van a ser de uno a cuatro años y si está en peligro la vida del adulto mayor se puede ir hasta ocho años e incluso perder los derechos para heredar. Hemos visto que los asilos se han visto saturados por ese tipo de situaciones y los familiares prácticamente los olvidan de ahí. En efecto, vamos a ser una sociedad, según datos del INEGI, cada día más longeva, por lo cual los asilos cada día tienen mayor cantidad de personas y es una legislación que, aunque se escucha relativamente sencilla, porque cambiamos prácticamente nada más un párrafo del Código Penal, es sumamente importante que nos habían demandado algunas personas representantes de la tercera edad. La propia directora del adulto mayor del DIF Jalisco, que es doña Mari, que es vecina nuestra de Tlajomulco, nos hizo ese planteamiento y lo estamos subiendo porque lo consideramos sumamente oportuno.